¡Peso Pluma por Bizarrap Session número 55! ¡Vamos a reaccionarla! A ver... ¡Uy! Les quito sus derechos, gentita. A ver... Cuéntalo. Dímelo, dímelo, dímelo. Sigo aquí, ando varias noches sin dormir. Ya estoy pedo, no te voy a mentir. Le hablé a otra morrita al deducir que te perdí. Y ya no hay más cosas que contigo que hablar. ¡Qué raro es esto! Con otra piel yo te voy a olvidar. De mi mente yo te voy a sacar. Y ya nos verán pistear. Pura cadena gruesa y las plebitas son del Instagram. ¡Su madre! ¡Los efectos de Elvisa! Un montón llevo en mi globo. Pate Felipe es mi reloj. Yo sé que tanto me gustó. Y ahora navegamos por Ale. Y pa' Sinaloa me voy también. Y las champañitas saben... ¿Qué? Es música mexicana, chicos. Básicamente es un mix de música mexicana. Con algo Elvisa. ¡Azú! ¡Azú! ¡Oh, esa guitarra está chuey! ¡Oh, esa guitarra suena muy bien! ¡Sí! Oye, que bien suena la música mexicana. Forro de ropas. Me gustaría saber más de la cultura. Suena bien. ¡Uy! Quevenirá, P었습니다. ¡Azú! ¡Si! Tuズ farà géme, Puesto... ¡Sí! Este verde veraz con eficiñones, ¿Oye! ¡Poré Tampada, mientras que! ¡Alguiente! un collab de la nada sale muy inesperado ese collab, creo que nadie se lo esperó buena sesión, buena sesión es más estilo música mexicana tirando con el onda de Elvisa pero en general sí me gustó Se nota que el vice está Incursando en varios lugares Y no solo han tenido que hacer con los artistas gigantescos O sea, el peso pluma es enorme Pero, por ejemplo, yo dije La próxima sesión será con un reggaetonero Sí o sí, por lo que está andando Pero qué cool que haya Apoya a más lugares A más países y Ya no soy más Saludos Twitch.tv